Hola amigos de canal 108.cl, nos encontramos en este hermoso lugar, Santa María del Mar. Donde tendremos un verano espectacular lleno de los mejores contenidos para ti. Moda, deporte, entretención, misceláneos, no te pierdas canal 108. Este verano 2020 te aguardamos acá en Santa María del Mar. Febrero comienza el campeonato de ténis, para las mamás y los niños aquí en Santa María del Mar. Atención a todos los deportistas, en enero comienza el campeonato de fútbol. Aquí en Santa María del Mar, por canal 108. Los esperamos a todos acá en Santa María del Mar. En esta temporada 2020, por canal 108.cl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!